Soy Ismael Eslava Pérez y el objetivo de esta cápsula es recordar al querido maestro Jorge Carpizo. Tuve el enorme privilegio de conocer a Jorge Carpizo como el hombre comprometido con la verdad y la justicia, con el trabajo y la dedicación, con la academia y el servicio público, con la protección de los derechos humanos y el respeto irrestricto al Estado de Derecho, con la Universidad Nacional Autónoma de México y el país. Pero también tuve la oportunidad de disfrutar de su bondad y comprensión, de la estimación de un hombre que sembró en todo momento admiración, cariño y respeto. Por méritos propios, Jorge Carpizo pertenece a esa pléyade de ilustres turistas y hombres de Estado, no solamente por su capacidad, conocimientos y constante interés en la solución de los grandes problemas nacionales, sino por el extraordinario ejemplo de calidad humana que supo transmitir a todas las personas que tuvimos el privilegio de conocer. Tuve mi primer contacto personal con el maestro Carpizo en 1985, cuando tomó protesta como rector de nuestra máxima casa de estudios, cargo que desempeñó con alto compromiso y sentido de responsabilidad institucional. Al término de su periodo como rector y de su breve, pero fructífero paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asumió en 1990 la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo en el cual tuve la oportunidad de conocer de cerca su inquebrantable compromiso en la defensa de los derechos humanos al haberme incorporado a la naciente institución. Hoy su pensamiento sigue vivo y el mejor homenaje que se le puede brindar por quienes lo conocimos y tratamos es continuar con su intransigente empeño en la construcción de un país más libre, más justo, más consciente de su sentido social, comprometido con la educación pública, un país en el que se respete la legalidad, en donde el orden jurídico nacional tenga una visión prospectiva y sea capaz de tomar ventaja para proteger a los ciudadanos, garantizar sus derechos, consolidar instituciones, resguardar la libertad de expresión y de las ideas y con determinación revertir el impacto que los fenómenos delincuenciales y de inseguridad han causado en nuestro país. Esos son los valores que nos enseñó, esos son los principios que nos inculcó, esa era su verdad, porque Carpizo fue y seguirá siendo guía y ejemplo para muchas personas.